Este Frente Ciudadanos sean, pues obviamente, ciudadanos acreditados vía, pues, legal, ¿no?, para la revocación de un mandato. ¿Cuál va a ser el procedimiento que van a utilizar? El procedimiento para acreditar que efectivamente son ciudadanos cada uno de los firmantes será requiriendo al Instituto Federal Electoral de este distrito los listados nominales, puesto que ellos llevan impreso la fotografía y datos de los ciudadanos que están inscritos, y que pertenecen a este distrito. Viene el señalamiento de su domicilio, entonces acreditamos su domicilio dentro del municipio, de sus vecinos, pero además, el IFE quedó acreditado con sus copias del acta de anunciamiento que son ciudadanos, lo que sería suficiente para acudir a su ciudadanía con los requisitos que están solicitando los diputados. Una vez obtenido estas copias certificadas del listado nominal, pues no es necesario certificar las copias de las credenciales, pues, acto de que ahí ya estaría la certificación, y nada más recabaríamos nuevamente las firmas de los que ya tenemos y contamos los domicilios. Se recabarían las firmas y ahí supliríamos las copias de las credenciales certificadas. Gracias.